¡Qué hermoso! Este es el Din Dan, pero no le pega Din Dan. Y no lo voy a llamar Gatete. Tiene un nombre mucho mejor. Mira con una mirada de éster. Es hermoso. Es más pequeño. Qué guapo. Viene aquí. Parabuena. Tienen conquistados los gatos, ¿eh? Sí. Está loquito. No me deja que lo toques. Me voy arrimando por arriba. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Hoy ya venía el otro, el gordo, pero... Hacía 12 más que no lo veía. Ya te han metido otro poquito, ¿eh? Sí. Ya lo he acariciado. Ya han comido, ya. Ya han comido. Así han dicho, ya, mi amor. Ya van a la comida, ya. Ya no me he acariciado más. Ya.